Buenos días. Agradecer la presencia de los medios en esta rueda de prensa, cuya convocatoria tiene como finalidad anunciar el evento de relevancia nacional que se va a desarrollar en Rota durante los días 30 de junio y 1 de julio en la sede del Auditorio Sebriano Alonso, ubicado en la primera planta de la Casa de la Cultura de Rota. Durante estos dos días, Rota se va a convertir en la sede del encuentro del Comité Técnico de la Red Española de Ciudades Inteligentes y de la Red de Destinos Turísticos. Ambos organismos creados al amparo de la Federación Española de Municipios y Provincias para promover el desarrollo económico, la sostenibilidad y la mejora de la gestión de las ciudades, empleando recursos tecnológicos y digitales. Un encuentro que se celebra nuevamente en Rota después del éxito de la pasada jornada del año 2021, un éxito tanto en participación como de promotores y empresas. Este hito en el calendario de estos organismos de la FEM y su celebración en Rota supone un reconocimiento y apoyo a los proyectos que se vienen desarrollando en Rota en clave de mejora del espacio urbano, aprovechamiento de los fondos públicos procedentes de la Unión Europea y avances en sostenibilidad turística. Elementos que posicionan a nuestra localidad no solo como un referente en Andalucía, sino más allá de los límites de nuestra comunidad autónoma. En este sentido, contaremos con la participación en la edición roteña de las jornadas a representantes de ciudades como Logroño, Las Rozas, Valencia, Sevilla, Benidorm, Barcelona o Palma de Mallorca, organismos como la Universidad de Cádiz y la Diputación de Cádiz, el clúster empresarial Smart City con sede en Málaga, la Federación Empresarial de la Industria Digital Española, AMETIC en sus siglas, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías, Segitur y la entidad pública Red.es, entre otras. Así como una docena de empresas que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las posibilidades que Rota ofrece como destino de inversión. En este encuentro se celebrarán mesas de expertos, exposición de proyectos de innovación y presentación de buenas prácticas en materias de inversión y desarrollo que se están implementando en todas las ciudades participantes, Rota entre ellas. Temas como la gestión de los servicios públicos, las plataformas digitales de destinos turísticos, el uso de la tecnología como un elemento de mejora del servicio turístico, ciberseguridad y la colaboración pública-privada en el cuidado del medio ambiente y la reducción del consumo eléctrico. Otros elementos que se someterán a debates, otros temas serán las posibilidades que ofrecen los fondos europeos en la mejora de infraestructuras. Temas que se abordarán por todos los expertos de diferentes ciudades que tendrán cita en Rota. Por último, decir que las inscripciones podrán realizarse a través de la web de la red española de Ciudades Inteligentes o en la planta baja de la propia Biblioteca Rafael Alberti en horario de jornadas, el día 30 a partir de las 6 de la tarde y el día 1 de julio a partir de las 9 horas. El aforo, hay que decir que es limitado, no obstante todas aquellas personas podrán seguir a través de las redes sociales las secciones que se reproducirán o se transmitirán en streaming, vía las redes sociales tanto del Ayuntamiento de Rota como de las redes españolas de Ciudades Inteligentes. ¡Gracias!